Piensa, 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 piensa. Y en esta onda, mira, mira Chávez, apareció aquí en todo el centro, mira, de la toma. En el centro izquierdo, siempre por la izquierda aparece Chávez. Miren, aparece Chávez entre la oscuridad y las sombras, como un rayo de luz con su boina roja, su mirada, su porte. Ahí está Chávez, miren, ahí está Chávez, se ve completito. Y pensando esto, leyendo esto, escuchando a Pérez Pirela, vino el camarada Fidel Barbarito y quiero anunciar un evento muy importante. Y del 8 al 28 de septiembre se realizará en Venezuela el séptimo foro ya, séptimo foro internacional de filosofía aquí en Caracas y vendrán más de 100 filósofos del mundo para seguir trabajando las ideas, la filosofía, los principios, las doctrinas de la humanidad del siglo XXI. Para que ustedes vean que Venezuela es la confluencia de la búsqueda espiritual, filosófica, doctrinal de la humanidad, su lucha por ser verdaderamente humana. Así que nosotros invitamos a todos los estudiantes, a todo aquel que le interese pensar, que le interese la filosofía, a todo aquel filósofo popular que esté en una esquina filosofando diariamente, ¿verdad? Hay cuantos filósofos populares. Uno pasa por una esquina y consigue respuesta a los problemas más complejos en gente que con su sabiduría y su experiencia ha pensado mucho, como nos enseñaba Chávez. Así que los invitamos a todos del 18 al 28 de septiembre al gran foro internacional de filosofía aquí en Caracas y en general en Venezuela, en el Zulia, en Anzuategui, este foro que tanto, tanto estimaba, quería y promovía nuestro comandante Hugo Chávez. Así que bueno, ya hemos designado responsabilidades. Aquí ya tenemos el Secretariado Ejecutivo y aspiramos que con este jefe que tenemos ahora del Secretariado Ejecutivo, más el trabajo mancomunado y colectivo del Secretariado del Movimiento por la Paz y la Vida, nosotros ahora aceleremos, profundicemos el trabajo para construir la paz desde adentro. Y los muchachos y muchachas, vengan, vengan, bienvenidos a construir la paz para siempre, la paz perpetua que se merece en nuestro pueblo. Buenas noches a todas y a todos. Chávez vive, hasta la victoria siempre. Que viva Venezuela, que viva la juventud, que viva la paz, que viva Petare. Gracias. Pa'lante pues.